Música Buenas, soy Doom, bienvenidos a la cuadra que voy a hacer el hablar de Ahsoka, ya habéis visto los análisis de cada episodio, como sabéis de las secciones temáticas de las series importantes analizo episodio a episodio, las de la casa del dragón, la de los anillos de poder, las de The Witcher y también las de Star Wars, las de Star Bueno, sobre todo las Lifaction, porque bueno, y sobre todo las que tienen historia bastante, porque las que son ahora que meten a veces mucho antologías o series un poco derivadas, tal, pues esas por ejemplo, pues el análisis de la temporada. Pero esta serie, la verdad, forma parte de lo que ahora llaman el Filónibes, que empezó con Mandalorian, libro de Boba Fett, ahora esta, y un poco podríamos decir que es la saga Herederos del Imperio, antigua, podríamos decir que es casa, digamos, entre la trilogía clásica y bueno, eso que hizo Disney, la trilogía secuela, esa cosa cutre que hizo Disney, que por suerte aprendió, por eso digo que no está mal aprender de los errores, lo que no puedes es negarlos, como pasa muchas veces, ese es el mayor problema. Y este Filónibes, la verdad, está muy bien estructurado porque además no se hace una saga muy cansada, por ejemplo, porque realmente centrada, centrada en lo que es Herederos, por ejemplo, esto del Imperio, pues ha sido esta serie y un par de capítulos de Mandalorian. Entonces son series que se van enlazando poco a poco, pero no se hacen pesadas porque cada una está enfocada en un personaje distinto. A mí me gustaría que las siguientes se enfocarían también, aunque haya más de Ahsoka, por ejemplo, de Mandalorian ya, quizá lo ve un poco agotado, pues eso, de diferentes personajes. Y sobre todo que para mí lo más importante es que esta serie de cosas un poco flojas. Para mí, aunque está bastante bien, veo un poco flojo el tema de la trama, veo que está metido mucho relleno. O sea, al final lo que es, es ir a buscar a Trang y traer a Trang. A Trang, a Zaraon, o sea, al Gran Almirante Zaraon. Y todo eso, pues al final, sí, todo lo demás que le rodea, a veces que no sé qué, que van, que el mapa, que sí, que no, bueno, eso está bien de relleno, pero sobre todo lo que menos me ha gustado son los combates de sable. En eso tienen bastante, es que es bastante complicado, pero lo tienen bastante difícil, porque yo creo que a veces los combates de sable láser, a ver, yo sé que en Star Wars es una de las cosas míticas, los duelos de sable, pero yo creo que a veces los hacen excesivamente continuos, o sea, es decir, porque hay tecnología y, bueno, pues es más fácil hacerlo ahora. Y a veces en la trilogía clásica y eso, a veces es mejor un combate, en vez de tres o cuatro o cinco combates un poco raros, así un poco chapuceros, es mejor hacer un combate bueno, más largo, más emotivo, o sea, eso lo hace más emotivo en vez de hacer tantos enfrentamientos. Entre Asoka y este y el Bailan Skull, y la otra, o sea, la Sabine y la otra y tal, tantos, es mejor hacer uno bueno, que le da más trasfondo, más emotividad y tal. El personaje de Azorra, por ejemplo, a mí me gusta. Sí es verdad que lo presentan de una manera demasiado acelerada, queda un poco raro, pero bueno, pero luego ves, luego ya, en cuanto pasa un poco, un par de capítulos, pues ya ves al personaje ya como era, lo que pasa es que al principio dices, joder, es una manera un poco cutre de introducirlo, esperabas algo más épico. Le falta mucha épica, sobre todo al final. El final tendría que haber sido, para lo de herederos del imperio, algo más fuerte, o sea, ver algo más fuerte, no sé, ver a Zhaun entrar donde están los caudillos imperiales, ver a Leia, por ejemplo, o a Luke, como por ejemplo les informan, tal, no sé, algo con un poco más de peso, que te hiciera un poco enlazar, aunque luego nos salgan la siguiente tanto, pero que sea algo que te llame. Eso, por ejemplo, me ha gustado menos, porque creo que son personajes que deben salir, y yo estoy a favor de los recas, porque el CGI está muy bien, pero son personajes, uno ya está muy mayor, otro ya ha fallecido, pues haces un recas y les metes. Y además, te digo una cosa, en cuatro o cinco capítulos que salga, si es, a ver, un recas bueno, y es, pues eso, un personaje que se parezca y tal, la gente enseguida lo va a identificar como Luke, y va a ser Luke, ese personaje, o sea, que para mí en eso lo deberían un poco trabajar más. Y bueno, Ahsoka es mi personaje favorito, que voy a decir. A mí, bueno, la serie me ha gustado en plan emotivo, por partir de Rebels, porque en realidad es un Rebels quinta temporada en League Faction, pero bueno, no le veo tampoco muy sobresaliente, como digo, y lo de los duelos, tal, lo que mejor saco de esta, la posible trama de Throne, de Herederos del Imperio, y el personaje sobre todo, que eso sí queda bien en el final, ¿ves? Solo con una imagen, el Bailan Skull, es un villano diferente, con mucho trasfondo, no es el típico villano ahí psicópata, o los antiguos sí, de destruir, de tal, sino que es, tiene un fin determinado y eso es un misterio y es muy interesante de descubrir. Ojalá también hagan recas, por obviamente el fallecimiento, y que siga el personaje, porque es muy interesante. Así que bueno, darle like, suscribiros al canal, y bueno, espero que os haya gustado. Amigos draconianos, y un saludo a todos.